Una palabra que nos merece No Juan, no Juan, no Juan, no me vas a suscribir a la mano, te pongo a limpiar ya ¿Lo viste, amor? ¿Me alcanzaste a ver? ¿Se ve? ¿Se vio? Hola, pues ven Gracias, mamá No dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa Y algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa Y algún tesoro No, Juan Así no Una verdad Dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera Y no se apaga Como una piedra Que nace por Y eso que es de seis Al seis A nueve meses O sea, al pie de María Míri, ¿cómo es por acá? ¿Qué es eso? ¿Por qué hacen las cosas tan girlies? O sea, ¿por qué no le hacen algo como verde a una niña? Toma ¿Cómo? ¿Cómo era que es la canción? Si un día me faltas No seré nada No, si Mira. Mira la estrenada de verlo Y yo como Marilina Uy, ch... Que quizás están mis alas y está la orilla donde me ahogo